Por allá, Arias, presidenta del Consejo Gremial Empresarial en Nariño, manifestó que se encuentran evaluando estrategias para atender las emergencias de la región, asimismo, que involucren al Gobierno Nacional con relación a tasas y manejos de área financiera en temas de la ola invernal en Nariño. El Consejo Gremial Empresarial de Nariño, en representación de sus empresarios y de los agremiados, ha decidido, como siempre, hacer estas reuniones con la gobernación para determinar cuáles serán las directrices y cómo trabajaremos de manera conjunta para llevar a cabo todas las actividades que nos permitan al departamento superar la difícil situación que vivimos, no solamente con el puente de Aguadas, que hoy todos sabemos en la condición que está, sino para ver las estrategias que en adelante tomaremos en el manejo hasta que hasta tanto se pueda tener el nuevo puente. Adicionalmente, hemos hablado de varios temas que de manera conjunta consideramos que debemos exigir al Gobierno Nacional en relación al tema de tasas y manejo con el área financiera o el sector financiero y otras exigencias por los temas de la ola invernal. Por otra parte, el gobernador de Nariño, John Rojas, resaltó la habilitación del puente Aguada en los próximos días, teniendo en cuenta que este fin de semana se culminarán las obras del puente metálico. Bueno, hemos recibido la invitación del Consejo Gremial y Empresarial del Departamento de Nariño para hablar de un tema bastante complejo, que es la habilitación del puente Aguadas 2. Ahí se han tomado determinaciones importantes, prepararnos para la movilidad en este sector, entendiendo de que este fin de semana deben culminarse las obras del puente metálico y teniendo también alternativas de recuperación de la antigua vía al norte, que se convierta también en una posibilidad de tránsito para vehículos de carga liviana y la vía El Peñol-Guambuyaco-Tablón-Panamericano, que es la otra alternativa. Y también sobre otros temas importantes en materia de combustibles, en lo que implica un departamento de frontera, las condiciones para que nuestros empresarios sigan aportándole al desarrollo de nuestro departamento. Puntos tratados en la agenda de la reunión pretenden garantizar las condiciones adecuadas y el libre desarrollo de las actividades de los empresarios para que continúen aportando al crecimiento de la región.